Osea el osito y mameluco, paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar, todo este mucho más quiso comprar, pero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor, por favor me lo das suelto y me he enjaulado, adentro de un despertador, osea el osito en el bazar, todo este y mucho más quiso comprar. Quiero un río con catorce pescaditos y un jardín sin guardia y sin ladrón, también quiero para cuando esté solito, un poco de conversación. Osea el osito en el bazar, todo este y mucho más quiso comprar. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón, yo las quiero, yo las quiero de la mano de una abuela, que me las le encamisó. Cosías el osito en el bazar, todo este y mucho más quiso comprar. Quiero todo lo que guardan los espejos, y una flor adentro de un raviol, y también una galera con conejo, y una pelota de agagón. Cosías el osito en el bazar, todo este y mucho más quiso comprar. Quiero un cielo bien celeste, aunque me cueste, aunque me cueste, de verdad, no cielo de postal, para irme por el este y el oeste, en una cápsula espacial. Cosías el osito en el bazar, todo este y mucho más quiso comprar. Cosías el osito en el bazar, todo este y mucho más quiso comprar.